Y yo quiero aprovechar este momento para mandar un mensaje de tranquilidad, de confianza y de serenidad a todos los ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido, también a todos los ciudadanos británicos que son más que viven en España, a todas las empresas españolas que invierten en el Reino Unido o que comercian con el Reino Unido. Le recuerdo que el primer destino de las inversiones españolas en el mundo es precisamente el Reino Unido y también un mensaje a las empresas británicas que comercian o invierten con España. Nuestra primera prioridad, la primera en estas negociaciones, será minimizar la incertidumbre creada por la decisión del Reino Unido para nuestros ciudadanos, empresas y Estados miembros. Creo que la Unión Europea sabe muy bien lo que se hace y por tanto quiero aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje de tranquilidad a todos. Quiero decir también que el Gobierno defenderá, como es natural, los intereses de España en esta negociación. Queremos un acuerdo equilibrado, pero también queremos, y lo hemos dicho en Roma, seguir avanzando los demás, los 27, en el proceso de integración europea que sin duda ha sido una de las más importantes operaciones políticas que se han hecho en nuestro continente en siglos.